En este video vamos a hablar del tema de la adicción y la sustracción. Recuerden que adicción, perdón, adicción es sumar y sustracción es restar. ¿Qué es una suma? Sumar es regalar, es reunir, es añadir, es agrupar, es dar, es juntar. Es agrupar, o bueno, cualquiera de los términos que aquí vemos, diferentes números o diferentes cantidades. Un ejemplo de ellos es la operación que tenemos aquí, 4 más 1. Entonces estamos agrupando dos números que son 4 y 1, que su resultado sería 5. Tengamos en cuenta que esta operación tiene unos términos, el de arriba se llama sumando, el de abajo se llama sumando y el que está después de la línea se llama resultado. Tenemos unas propiedades de la suma, vamos a conocer de algunas. Tenemos la probabilidad conmutativa que nos habla de que podemos cambiar el orden de los sumandos y el resultado no va a cambiar. Tenemos claro ejemplo, el ejercicio de 8 más 6 y 6 más 8. 8 más 6 nos daría 14 y 6 más 8 nos daría 14. Esto quiere decir que el orden en que se los números no va a alterar nuestro resultado para la operación de la adición o suma, que es la misma, repito nuevamente. Ahora tenemos la propiedad asociativa, donde podemos agrupar los sumandos y el resultado no va a cambiar. Entonces primero tenemos una operación, por ejemplo, 30 más 12 más 20. Iniciamos agrupando el 30 con el 12, que son los primeros números, y al frente volvemos a colocar los mismos números y agrupamos los números del final, que en este caso sería 12 y 20. Al agrupar 30 más 12 me da 42 más el 20 que está solito, transcribo nuevamente el igual, bajo el 30 que está solito, bueno el signo de suma, y sumo lo que está agrupado. 12 más 20 me da 32, por eso el resultado. Ahora sumamos 42 más 20 nos da 62, 30 más 32 nos da 62. Entonces recuerden que aunque agrupemos los sumandos, el resultado no va a cambiar en el proceso de la adición. Tenemos la propiedad del elemento neutro. ¿Cuál es el elemento neutro? El 0. Entonces el 0 no tiene ningún valor, por lo que no va a cambiar nunca el resultado. Si yo sumo 9 más 0 me va a dar 9, y si sumo 0 más 9 me va a dar 9. Igualmente 12 más 0 me va a dar 12. En este caso el ejercicio estaría mal, ¿cierto? Entonces el resultado correcto sería 12. Tenemos la resta o sustracción. Entonces cuando restamos hacemos el proceso contrario a la suma. No agrupamos y no desagrupamos, no agregamos y no quitamos. En la resta también tenemos unos términos, el minuendo que es el primero que aparece, el que sigue es el sustraendo que sería el 24, y la diferencia es el resultado que nos da de desagrupar o quitar esas cantidades. Como si dijera a 27 le quito 24, pues me van a quedar 3. La prueba de esta operación se hace, el sustraendo, o sea 24, más la diferencia más 3, eso me daría el minuendo que es 27. Para saber si la operación está correcta podemos hacer este tipo de prueba. Tenemos la estimación de las sumas y de las restas. Se redondean los términos de la operación al millar, centenas, decenas más próximas y se operan. Por ejemplo, aquí vamos a aproximar a las unidades de mil. Entonces si tenemos 4.939, como el número de la derecha del 4 es mayor que 5, se aproxima la unidad de mil, por eso colocamos 5.000 aquí abajo. Tenemos 3.102, como es un número menor a 5 no se aproxima, entonces colocamos 3.000. Y ahora tenemos menos 2.091, que si la aproximamos nos va a quedar como 2.000. En este caso el proceso de la operación sería el mismo, si observamos, aquí arriba lo primero que debemos hacer es sumar y lo segundo es restar. En el caso de abajo, no, en el caso de abajo estamos sumando todo el proceso, por eso nos da este resultado. Si hiciésemos la resta, entonces tendríamos 5.000 más 3.000 nos dan 8.000, menos 2.000 nos darían 6.000, que sería el resultado que iría en este espacio. En el caso del ejercicio de abajo, lo estamos haciendo todo sumando, por eso el resultado es 10.000. Y así sucesivamente, cada vez que vayamos a hacer un ejercicio debemos redondear, dependiendo de la indicación que nos den. En este caso estamos redondeando las unidades de mil. Las operaciones con paréntesis son ejercicios muy fáciles de realizar. Primero realizamos las operaciones que están adentro del paréntesis y luego lo que no está dentro del paréntesis. ¿Se parece a la propiedad asociativa? Si es un poco parecida, solo que no volvemos a transcribir el mismo número para saber si organizándolo de otra forma me va a dar el mismo resultado. Aquí ya es directo. Opero lo que hay dentro de un paréntesis, que por ejemplo acá dice 230 más 52 me daría 282. Transcribo el siguiente símbolo que es el menos y luego el 25. Entonces 282 menos 25 me daría 257. Y lo mismo sucede con la operación de abajo. Si realizamos la operación nos vamos a dar cuenta que es muy fácil y sencillo sacar los resultados teniendo en cuenta que primero debemos desarrollar los paréntesis e ir transcribiendo al lado derecho de su operación con los símbolos adecuados. Listo chicos, hasta aquí es este tutorial. Recuerden ver los tablones de clase para poder ver en los anuncios lo que trabajamos durante el día que tú hayas tenido dificultad o no hayas podido acceder a la clase por diferentes motivos. ¡Feliz día! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Gracias.